Bueno niños, entonces el tema de esta semana es potenciación, ¿vale? Básicamente cuando hablamos de potenciación, ¿cierto? Voy a rellenar aquí al ladito de las propiedades que ahora les voy a explicar. Estamos hablando de los famosos exponentes, ¿vale? Exponentes. Entonces para hablar de una potencia tenemos que hablar de sus partecitas, ¿listo? Entonces, siempre, siempre, siempre en una potencia tenemos, voy a usar letras, esto es una A. Recuerden que mi pulso no es el más chévere. Puedo usar cualquier letra, voy a usar una N aquí. Y voy a usar aquí, pongámosle una B. Uy, esa B tan fea. ¿Listo? Entonces, va por acá, a ver. Acá voy a usarlo con... Entonces con otro colorcito. Entonces las partes siempre va a ser el numerito grande, siempre, 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 siempre. Se va a llamar base. ¿Listo? El numerito chiquito, que me preguntaban algunos, siempre, siempre, siempre se va a llamar exponente. ¿Vale? Y el resultado siempre se va a llamar resultado. ¿Vale? Entonces, si nosotros entendemos esas partes de las potencias, vamos a poder resolverlas. Entonces, espera, respondo una pregunta. Perfecto. Entonces, por ejemplo, entonces nos dicen... Voy a hacerlo con el lápiz, porque si no... Nos dicen 5 elevado a la 3, ¿cuánto es? ¿Cierto? Entonces yo les he explicado en clase, porque esto lo vimos en clase también, de forma rápida. Que este numerito, este numerito, el chiquitico, el llamado exponente, lo que nos dice es, ¿cuántas veces debo multiplicar el grande? O sea, ¿cuántas veces debo multiplicar la base? ¿Cierto? Entonces, si me dice 3, entonces sería 5 por 5 por 5, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Multiplico. Entonces, 5 por 5 me da 25, ¿cierto? 25. Estas dos me dan 25. Así, ¿ok? Y luego 25 por 5... Uy, esa me quedó muy larga. Me quedaría 125. ¿Listo? Así se resuelve una potencia sencilla, ¿vale? Perfecto. ¿Listo? Entonces, repito. El número más grande siempre se va a llamar base. El número chiquito se va a llamar exponente. Y eso nos va a dar un resultado, que simplemente es otro número. ¿Listo? Aquí... Aquí voy a aclarar algo de una vez. Que dice que si mi exponente, si n es positivo, es par, perdón. Es par. Par. Si n es par, esa potencia siempre va a ser positiva. Por ejemplo, si n es impar, impar, esa potencia siempre va a ser negativa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ejemplo. Entonces, yo voy a hacer por acá. A ver, hagamos aquí abajito. 5 elevado a la menos 3. 6 elevado a la menos 3. ¿Listo? Ay, no. No, señores. No. Ahí lo que hice mal fue la potencia. No, no, no. Eso lo explico ahorita con las propiedades. Ya retomo esta parte. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Entonces, va. Pues, repito. Ahora voy a explicar cada una de las propiedades. Las principales que vamos a usar nosotros. ¿Listo? Fíjense que este cuadrito lo saqué de la plataforma Cana Academy. Es uno de los artículos que ustedes van a... Que tienen como tarea leer y revisar. Para poder hacer una de las prácticas. Y en ella tenemos tanto las propiedades. Como unos ejemplos. Entonces, voy a explicar cada una. Y voy a poner otro ejemplo yo. Para que se entienda. ¿Listo? Entonces, la primera propiedad dice... Dice, escuchen bien. Que si yo tengo la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Recuerden que el numerito grande es la base. Pero diferente exponente. Fíjense que acá está una n y aquí está una m. Eso representa que son diferentes. El resultado va a ser dejar la misma base. Y sumo los exponentes. ¿Listo? Entonces, repito. Si estoy multiplicando dos potencias con la misma base. O sea, el numerito grande igual. Lo que hago es dejar el mismo número. Dejar la misma base. Y sumo los exponentes. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí está un ejemplo. 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 5. Entonces, el resultado es... Entonces, el resultado es... Dejo la misma base, que es el 2. Y sumo los dos exponentes. 3 más 5 da 8. ¿Vale? Otro ejemplo sería, por ejemplo, 5... No sé, tengo algo con el 5 ahí. 5 a la 4 por 5 a la 2, pongámosle. Sería igual a... Entonces, ayúdenme. Como tenemos misma base. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos la misma base. Como se están multiplicando. Entonces, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces, quedaría 4 más 2. Y eso sería igual a... 5 elevado a la 6. ¿Listo? Perfecto. Ahora voy a seguir con la otra propiedad. La segunda dice que... Si en lugar de estar multiplicando dos potencias, las estoy dividiendo. Recuerden que... La línea en medio que representa una fracción es una división. Entonces, la potencia de arriba está dividiendo a la de abajo. Entonces, lo que hago es... Fíjense en la analogía. Si la operación es multiplicación, yo sumo los exponentes. Si la operación es división, yo resto los exponentes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, acá. 3 a la 8 dividido 3 a la 2 es igual a 3. Se deja la misma base y se restan los exponentes. Entonces, 8 menos 2 da 6. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a hacer otro yo. 4 a la 3 sobre 4 a la 1. Pongámoslo. A la 1 no se pone. Cuando no aparece ninguna potencia, ningún exponente, perdón, es porque es 1. Entonces, esto quedó como un 2. Voy a hacerle aquí otro cosito. Aquí queda como un 3. Entonces, ¿qué hago? Dejo la misma base y resto los exponentes. Entonces, ¿cómo me quedaría? 4 y 3 menos 1, 2. Entonces, el resultado es 4 a la 2. ¿Listo? Listo. Ahora, esta propiedad es súper importante, la tercera. Entonces, fíjense muy bien. Dice que si tengo un número elevado a un exponente y ese número completo está elevado a otro exponente. Lo que yo hago es dejar la misma base y multiplico los exponentes. ¿Listo? Entonces, va el ejemplo. 5 elevado a la 4 y todo eso, por eso está en paréntesis, todo eso está elevado a la 3. Entonces, lo que yo hago es dejo la misma base que sería el 5 y los dos exponentes los multiplico. 4 por 3 da 12. ¿Listo? Entonces, va otro ejemplo de mi caso. Entonces, no sé, pongámosle 4. Vea, tengo algo con el 4. Elevado a la 3 y eso está elevado a la... Pongámosle a la 4. Estoy enamorado del 4 hoy. Entonces, como es una base elevada a un exponente y todo eso elevado a otro exponente, entonces, lo que hago básicamente es la propiedad me dice que dejo el mismo número de base y multiplico los dos exponentes. 3 por 4 sería 12. Ay, usé los mismos. Qué curioso. Igual aplica para cualquiera de los dos. ¿Listo? Listo, la cuarta propiedad dice fíjense bien si tengo un número multiplicado por otro número y esa multiplicación completa por eso está en paréntesis está elevada a un exponente lo que yo hago es repartir ese exponente a cada numerito. ¿Vale? Por eso queda este elevado a la n por el otro número elevado a la n. Ahora con un ejemplo. Entonces, fíjense que es 3 por 5 todo eso elevado a la 7 es lo mismo que el 7 se lo reparto al 3 y se lo reparto al 5. Entonces queda 3 elevado a la 7 por 5 elevado a la 7. Dicho de otra manera si tienen una multiplicación de dos números diferentes fíjense que aquí ya tenemos diferentes bases y esa multiplicación está elevada a un exponente el mismo lo que hacemos es separar cada uno de esos números con el mismo exponente. Por eso 3 por 5 se separa a 3 elevado a la 7 por 5 elevado a la 7. ¿Listo? Entonces, por ejemplo hagamos otro ejemplo aquí entonces vea el 4 otra vez no sé por qué estoy pensando tanto en el 4 4 por 7 por ejemplo elevado a la 2 pongámoslo. Eso sería igual a reparto cada uno cada exponente a cada número entonces quedaría 4 elevado a la 2 por 7 elevado a la 2 y listo ¿Vale? Va entonces yo les había dicho si n es par la potencia o el resultado el resultado de la potencia es positivo ¿Listo? Entonces ejemplo si yo tengo menos 9 elevado a la 2 por ejemplo eso parece un 4 pero es un 9 ¿Listo? Elevado a la 2 un 9 Entonces como la n el exponente es par entonces el resultado va a ser positivo ¿Por qué? Porque recuerden este numerito lo que indica es cuántas veces se multiplica el grande entonces si hice 2 pues multiplico dos veces el 2 el 9 perdón entonces sería 9 por 9 por 9 ¿Cierto? Y pues esto da menos por menos da más ¿Cierto? Y 9 por 9 da 81 Entonces si ven como la n es par no importa si el número es positivo o negativo el resultado siempre va a ser positivo ¿Listo? En cambio si n o el exponente es impar el resultado de la potencia el resultado de la potencia siempre es negativo ¿Listo? Entonces por ejemplo voy a poner aquí otro ejemplo entonces no sé pongámosle menos 2 casi siempre están en paréntesis si no pues representa lo mismo menos 2 elevado a la 3 pongámosle ¿Listo? Entonces como el 3 es impar entonces me dice ok que multiplique 3 veces el menos 2 entonces quedaría menos 2 por menos 2 por menos 2 y otra vez por menos 2 porque son 3 veces ¿Cierto? Entonces listo entonces queda acá menos por menos da más ¿Cierto? Recuerden que siempre en la multiplicación se multiplican primero los signos y luego los números entonces menos por menos da más ¿Cierto? y ahora más por menos ¡Uy! Raje muy feo más por menos da menos entonces el resultado ya sabemos que quedó negativo y ahora multiplico los números 2 por 2 4 ¿Cierto? y 4 por 2 8 entonces el resultado de menos 2 elevado a la 3 es menos 8 ¿Por qué? porque n es impar ¿Listo? ¿Claro? O sea, está ahí que me faltaba y ya terminamos con preguntas entonces va entonces la última dice que fíjense que si yo tengo un número que se está dividiendo ¿Cierto? O sea, una división de dos bases de dos números y esa división completa por eso se usan los paréntesis está elevada a un exponente lo único que yo hago es repartir ese exponente para cada uno de las bases que se están dividiendo entonces por ejemplo estoy dividiendo 2 sobre 3 o estoy usando la fracción 2 tercios ¿Cierto? esa fracción completa o esa división está elevada al 5 entonces la forma de resolverla es le reparto el 5 al 2 y al 3 entonces me queda 2 elevado a la 5 dividido en 3 elevado a la 5 ¿Listo? Entonces voy a poner otro ejemplo entonces no sé 7 medios los 7 dividido 2 elevado a la 6 pongámosle entonces para simplificar eso o usando esa propiedad yo digo ok entonces voy a repartir el 6 tanto para el 7 esto parece una B como para el 2 entonces el resultado queda 7 a la 6 sobre 2 a la 6 y listo esa sería la aplicación de las propiedades y les voy a regalar un bono que aquí no está pero es la propiedad fundamental es que todo número cualquiera 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 por eso voy a usar una letra todo número elevado a la 0 todo número elevado a la 0 escuchen bien siempre siempre da 1 siempre entonces 5 a la 0 uy eso parece un 1 5 a la 0 1 7 a la 0 1 cualquiera cualquiera 20 millones a la 0 da 1 listo entonces ya con eso terminaríamos esta sesión espero haya sido súper clara y les haya gustado listo